bienvenidos a latino del año de fútbol mls.com 2013 y en estos momentos nos vamos a dar a conocer quienes integran el grupo a encabezando este grupo está el delantero brasileño camilo seguido del mediocampista argentino mauro rosales de seattle thunders también lo acompañan álvaro saborillo el delantero costarricense de real sale y por último gabriel torres y y y y y y y y y en y y y y y y Gracias por ver el video.